¿Qué tal mis amigos? Hola amigos, el día de hoy estamos aquí en el Colote de Santana, nuevamente se presentan los toros catrines desde Acapola, Michoacán Rancho Los Tres García. Amigo Raúl, ¿cuál es el sentimiento de usted de venir nuevamente para acá? Pues un sentimiento, nos sentimos contentos porque gracias a Dios nos quedamos en el gusto de la gente, el empresario ha confiado en nosotros varias veces y aquí estamos nuevamente. Por ahí alcanzamos a ver qué trae algunos toros nuevos, mi amigo Raúl, platíquenos un poquito de dónde vienen, qué nombres llevan, cómo se decidió usted a comprarlos, cómo llegaron al rancho. Así es, traemos cuatro toros el día de hoy nuevos, dos vienen del rancho La Revolución, que es el Chilate y el Príncipe Rancés, que le mandamos un saludo en agradecimiento a mi compa El Güero Flores. Y otros vienen de otro rancho que se llama De Los Indomables, de Toño Ortiz, que es el Cañón de Villa y el Maverick, vienen esos nuevos. Mi amigo Raúl, ¿pronóstico para usted de la jugada? Pues pinta para bueno porque también mi compa Llanero se reforzó y vienen buenos jinetes, siento que va a haber buenos agarrones, siento que va a estar muy bueno el jaripeo. ¿Cuál piensa que se va a llevar la noche? Yo siento que el modo avión y el príncipe, son los que veo que vienen. Bueno amigo, pues vamos a jaripeo, sin más que agregar. Nada más que agradecer a toda la gente que sigue a la imagen del reparo y a la página del rancho. Ánimo, gracias. Ánimo pues, y hoy andamos de rojo. Así es, así es, así es. ¡Viene el topa! A todos y cada uno de ustedes, yo les con disculpas. Ofrezco disculpas al mencionar a una gran familia que siempre, siempre los he llevado desde el corazón. Siempre me han apoyado muchísimo. En primer lugar, para ir a la familia. Le hace la bajada, Chester de Pedernales, bríndenle el aplauso. Pero levante su sombrero, que el público lo vea. ¡Ay, ay, ay! ¡Polvorita de Puroán! Para implorar a Dios Todopoderoso. No te piden favores en especial. Donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para ellos. Para todo el público y toda la gente, la banda y todos presentes el día de hoy. Que en nuestras casas no haya llanto de dolor. Que no haya llanto... ¡Está apagado! ¡Está apagado! ¡Está apagado! ¡Está apagado! ¡Está apagado! ¡Oh, hombre! ¡Oh, hombre! ¡Ay, qué decirlo! ¡Ay, qué decirlo! ¡Ay, qué decirlo! ¡Gracias! ¡Horliersa! ¡Qué decirlo es coincidentemente! ¡Ay! 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 ¡Ale, vale корíquido! ¡ Toki, kapeka! ¡No, no, no! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!